Un día decidiste escapar de la gran ciudad Te echaste un saco al hombro en busca de tu libertad Atrás dejan recuerdos que jamás te pesan Pues viajas ligero para no tener que echarte atrás Pasaste de problemas que te quieran agotar Pasaste de una vida marginado por la sociedad Tu reino es la tierra con la que puedes caminar Tu monarquía es la droga que te hace olvidar Si te lo escucho la radio, no te otro con quien te ver Me duele el estómago, otra vez voy a caer He perdido la cabeza, no me rique ya muy bien Todo está cruzado y si no lo cruzaré Mucho ácido enlatado, mucho cera camuflado Mucha mierda de color, y ya no es valor Jimbo Idle 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 Idle